Hola como estan mi nombre es Heidi y bienvenidos a mi primer video El día de hoy realizaremos un diseño de sirena de la forma en la que yo lo hago Si te gustaría ver el paso a paso de ese hermoso diseño quédate viendo En este caso haré el diseño en un dedo de práctica Ya la uña esta preparada con su debido procedimiento para realizar un enmantado semi permanente Ya después de haber aplicado la base procederemos a aplicar un gel conocido como un gel constructor o gel para encapsular Con ayuda de un pincel pondremos gel en la lamina unguial de la uña Es decir en la superficie de la uña en el cuerpo Y asi mismo nos haremos una idea de donde irá nuestro diseño Luego elegiremos nuestros brillitos decorativos y procederemos a aplicarlos en la zona en la que aplicamos el gel En este caso yo elegí los brillitos de este lado Ya que son pequeños y son mejor para encapsular y se ven mas lindos en el diseño que yo haré Retiramos lo que nos sobra y llevaremos a curar la lámpara por 60 segundos Una vez llevado ya la lámpara procederemos a gestar presión y volveremos a aplicar el gel para ya darle el encapsulado final a nuestro diseño Comenzaremos a realizar el dibujo, esta es la manera en la que yo lo hago Primero realizo todas las líneas y luego procedo a unirlas Y asi mismo realizo la concha Una vez llevado la lámpara seguiremos con el siguiente paso que es maquilar la uña de color blanco por todo el borde del dibujo que ya hemos hecho Ya curado el color blanco pondremos brillo y llevaremos nuevamente la lámpara Para dar por terminado este diseño realizaré unos arabescos muy pequeños en la zona donde iluminamos el blanco Recuerda que las capas sean muy delgadas para que nuestro diseño no quede grueso Llevando la lámpara así es como finalizamos nuestro hermoso diseño de concha Para realizar este diseño ocuparemos de una uña con el borde blanco Esta uña que trabajare yo hoy es una uña acrilica con tip totalmente blanco Si ustedes deciden pueden trabajar la uña con un esmaltado de base brillo o con base de un color claro Recuerda limpiar bien tu pincel para que las líneas te queden delgadas y perfectas Para comenzar realizaremos dos paréntesis de lado a lado, no tan delgados ni tan gruesos Luego realizaremos la parte de las coletas de la sirena así que tratar de hacer como si fueran dos hojas para que te quede más fácil Recuerda ir secando el lámpara para que no se te vaya dañando lo que hayas hecho por si necesitas borrar algo que te haya quedado mal Estare usando estos dos tonos colores pasteles para empezar a maquillar nuestra sirena Aplicare el color rosado en la parte de abajo y el color morado en la parte de la coleta Y asi haremos punta y gradé para que no se vea la linea de separación Procura que la capa de estos dos colores sea muy delgada para que no se te vea muy gruesa Trata de realizar un buen difuminado para que no se te note la linea de separación entre estos dos colores Para que nuestro diseño se vea más bonito es estar usando estos dos circulitos para decorar Utilizaremos el gel para aplicar y pegar nuestra decoración Después de un largo rato yo se había pegado muchas pepitas y no me había dado cuenta que no estaba grabando bien Con ayuda de un pincel de goma empecé a pegar las pepitas una por una hasta lograr que todas se unieran y formar la coleta de la sirena Para la parte rosada solamente utilice como el polvo de lo que botan las pepitas Después de haber llevado la lámpara hice nuevamente presión a todas las pepitas que pegue y vuelvo a encapsular con el gel Ya secado el gel empezaré a realizar U en toda la cola para hacer efecto como si fueran unas escamas Una vez terminado todas las escamas Después empecé a delinear toda la cola para darle un mejor acabado Luego de haber delineado lleve a curar la lámpara y empecé a darle unos detalles a la cola a realizarle un tipo de comillas en la parte de la finalización de la cola Realicé líneas en cada lado llevándolas al centro de la cola y líneas muy delgadas Con el gel de construcción o con el gel de encapsular Ahora pegué unas pepitas en la zona en la que hicimos un difuminado Para dar por finalizado este diseño apliqué un brillo en toda la uña y llevé a curar a la lámpara nuevamente Este es el terminado de nuestra cola de sirena Así es como nos ha quedado nuestros dos diseños Espero te haya gustado y gracias por ver Hasta la próxima Hasta la próxima